Ahí empieza esta serie de Marcel contra Aron, Aron se adelanta, en esta primera parte, Marcel toma los tiempos de coletiva, Aron va por abajo, van rapidísimo los dos, Marcel la ha pillado, pero ojo a la vuelta, ojo a la vuelta, Marcel, bote en distancia de la mano de la paña, Aron parece que le reporta, Aron 37, vengamos,